La religión prohibida. Capítulo 9. Tres tipos de hombres. Dijimos que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Tendremos así tres diferentes tipos de hombres según predomine en cada uno de ellos la influencia del cuerpo, del alma o del espíritu. Desde la antigüedad, la gnosis dividía a los hombres de esta forma, en físicos, psíquicos y espirituales. San Pablo también lo denominaba así. Los cátaros, por ejemplo, clasificaban a los hombres también en tres clases. Hílicos o terrestres, en los cuales predominaba el cuerpo. Psíquicos, en los cuales predominaba el alma. Y neumáticos o espirituales, si predominaba el espíritu. En una de las obras gnósticas encontradas en Najamadi, llamada Tratado Tripartito, encontramos la misma diferenciación de los hombres en materiales, psíquicos y espirituales. Yulius Évola, en su libro sobre el yoga tántrico, basándose en tradiciones de la antigua India, clasifica a los hombres en tres tipos, los cuales tienen las mismas características que estamos viendo. Pasú, Vira y Divya. Pasú significa animal y se refiere al animal hombre, en quien predominan el cuerpo y los instintos. El Vira es el guerrero que lucha por despertar. Está más o menos confundido, pero lucha para liberarse de este mundo material y realizar su espíritu. Por último, el Divya. El tercer tipo de hombre en el cual su espíritu ya ha sido liberado e impera absolutamente. Constituye el hombre perfecto en esta clasificación. Traducido por Marie Arias